Ya lo hemos hablado con la señora Intendente, hemos hecho saber nuestro descontento con esta metodología y con el exceso que cobran los abogados. Y el abogado cobra y una vez que cobra deja la buena de Dios, anda a pagar si queréis, si no queréis no pagues. Así está pasando en la municipalidad, lamentablemente. Por eso tengo mi seria diferencia con la metodología del Consejo Municipal de Resistencia. Haber ampliado la moratoria a aquellos grandes deudores y medianos deudores que adoptaron ya esa costumbre de esperar total, el Consejo va a ver una moratoria y vamos a pagar sin interés a valor histórico. ¿Y a cómo le premiamos a aquellos que cumplen y que todos los meses pagan? Para que nosotros cobremos los sueldos, para que la municipalidad compre herramientas de trabajo, que compre herramientas de trabajo para seguir limpiando la ciudad. Pero así no se puede. Y bueno, pero es lamentable, es el Consejo Municipal que fue elegido por el pueblo en mayoría para que elegilen, pero era para el bien del pueblo. No para un bien de un sector. ¿Usted considera que a quién beneficia todo esto? A los grandes deudores, a los pequeños deudores, a estos que han tomado esa costumbre de no pagar total bien en la moratoria tarde o temprano. Acá hay que exigir que paguen el impuesto, porque entonces vamos enriqueciendo el aparato funcional del municipio. No tenemos camiones. La municipalidad no tiene camiones, no tiene máquinas, no tiene, no tiene y no tiene. O sea, en concreto, señora, señor, no tiene nada la municipalidad. Hay un vacío tremendo. Y el pavimento se nos está deteriorando por doquier en la ciudad de Resistencia.